Hola a todos, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, gracias por compartir nuestras emisiones. Hoy quiero hacer mío un artículo que escribe recientemente el politólogo dominicano Melvin Mañón, una egregia figura de la historia política pasada y presente de la dominicanidad. Hago mío el artículo de Melvin Mañón, el fraude programado es más grande que Leonel y que todos nosotros, porque entiendo que muchos dominicanos tal vez no lean este artículo de Melvin Mañón que hay que darle importancia y traerlo y compartirlo con la gente. En este artículo Melvin Mañón dice, el fraude electoral masivo y múltiple efectuado durante las primarias simultáneas del pasado 6 de octubre es un hecho cuya importancia trasciende la coyuntura, los intereses particulares de Leonel Fernández y asimismo las apuestas y decires de quienes lo hemos adversado, aplaudido o condenado. Jaime David Fernández Mirabal dijo, a raíz de estos hechos y refiriéndose a las protestas de Leonel, que no podíamos quejarnos o denunciar ahora lo que antes hacíamos y nos creíamos listos. Con esa intervención deshonró a sus tías, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, que jamás hubieran consentido en admitir ni practicar fraude electoral y menos con la lógica de por qué ya otros lo habían hecho. Sé, dice Melvin Mañón, que en las elecciones del 2012, el propio Leonel Fernández, que ahora clama contra el fraude que le hicieron a él, auspició, ordenó o de cualquier manera toleró el fraude que llevó a la presidencia del país a Danilo Medina y que, como todos, financiaron con dinero de nosotros. Ese fraude del año 2012 contra Hipólito Mejía lo denuncié y lo adversé con la misma fuerza que lo hago ahora. Lástima que no haya aprendido la lección y en lugar de oponerse al fraude de ahora le sirve de abanderado, pidiendo proteger una JCE desprestigiada y servil como la que lo condenó a él mismo en el 2012. Ese fraude se perpetruó, dice Melvin Mañón, contra Hipólito Mejía, un personaje simpático y hasta carismático, pero errático, fullero y ahora con ínfulas dinásticas. No me importa, no lo adversé por beneficiar a Hipólito, sino por los dominicanos. Ahora, habiéndose repetido el fraude, tampoco me importa que beneficie a Leonel. Lo adverso y denuncio por nosotros, los mismos pendejos de siempre, apuntala el analista Melvin Mañón. Hipólito intentó el fraude cuando buscaba su reelección en el año 2004, pero como nunca tuvo las destrezas adquiridas por los peledeístas, el intento suyo resultó una chapucería. Ese mismo Hipólito Mejía que fracasó en el 2004 y que ya antes había fracasado como presidente. Estuve adversándolo y cargando con algunas de las consecuencias, entre ellas el arresto políticamente motivado sin ni siquiera una acusación formal de que fui objeto el 3 de mayo del 2004, justo antes de las elecciones, vuelve y apuntala Melvin Mañón. Lo mismo puedo decir de Leonel Fernández, cuya gestión adversé por neoliberal y corrupta. Contra Hipólito Mejía publiqué un libro titulado Des y después y numerosos artículos. Contra Leonel Fernández y el PLD, maquinaria pública, enigma y asimismo otros tantos artículos, en ambos casos, mientras eran presidentes. Y señala un poco más allá Melvin Mañón, evidencia a simple vista. En esta coyuntura, el fraude ya ejecutado y el otro en preparación son tan evidentes y claros que están a simple vista. No soy ajeno a que mi denuncia en este caso beneficie a Leonel y tampoco fui ajeno al hecho de que mi denuncia implacable contra la gestión también corrupta de Salvador Jorge Blanco benefició a Balaguer cuando regresó al poder en 1986. Pero ¿hay alguna manera de que oponerse a un hecho político no beneficie a otra parte? Soy partidario, dice Melvin, de romper la bipolaridad electoral y abrir las opciones convencido de que tres o cuatro o aún más candidatos con posibilidades son mejores que dos. Creo que la magnitud del daño infringido a este país por la gestión de Danilo Medina no tiene precedentes ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo institucional. Creo que ha sido y es un error importante que el temor a beneficiar a Leonel inhiba el rechazo de otros partidos y dirigentes a enfrentar la trama del fraude que maneja Danilo Medina por encima de advertencias y señales de que al hacerlo puede sumir al país en el caos. Creo, pero sin apostar a ello, que las patadas recibidas, las traiciones sufridas y los resultados visibles de algunas de sus políticas hayan hecho ver la otra realidad a Leonel Fernández y que haya aprendido de sus errores y faltas. Y sigue ampliando Melvin Mañón. Creo que por primera vez en no sé cuántos años este país empieza a dar señales de que quiere sacudirse, ver otro ejemplo, conocer otra práctica y celebrar algo de decencia y justicia en el que hacer público, condonar el fraude ahora porque tantas veces ha vivido con nosotros es como decir que todos debemos ser y vivir como hijos de puta porque ya tantas veces hemos sido gobernados por ellos y que ese es nuestro destino. Creo, finalmente, que nadie en su sano juicio pueda esperar de Danilo Medina otra cosa que no sea más de lo mismo. El fraude del pasado 6 de octubre y el que está programado para febrero, mayo y julio del presente año es más grande que Leonel y que todos nosotros y todos hasta los que se creen a salvo pagaremos las consecuencias. Pueden apostar a eso. Así termina el artículo de Melvin Mañón. Nosotros agregamos, es posible que Danilo Medina y su camarilla de corruptos junto con la Junta Central Electoral que se ha plagado unas por favores económicos dado al actual incumbente y a parte de sus familiares y otra porque Danilo Medina y esa camarilla de corruptos no pueden bajar y lo tienen entre heja y heja, no pueden bajar del solio presidencial porque saben que van a la cárcel si es que llega un gobierno serio y no más de lo mismo, ya sea con Leonel o ya sea con Abinader. Es posible, y esto quizá contradiga un poco lo que ha escrito mi estimado amigo y profesor Melvin Mañón, es posible que se deje pasar una elección en febrero que se va a ver muy limpia pero que el agua turbia va a subir en mayo que sea en mayo cuando Danilo con tal de sostener el palacio de gobierno haga una azonada y termine dañándolo todo para quedarse con su grupo. Tal vez por esa razón ya comenzó a mover las fichas de su tablero y vemos que en las últimas horas ha comenzado a dictar decretos en unos cancelando y en otros colocando a nuevos funcionarios sabiendo que le faltan prácticamente horas porque lo que le quedan a su gobierno son unos cuantos meses. Sin embargo, está moviendo la mata y es posible que en las horas por venir Danilo Medina también mueva el estamento militar para colocar en posiciones claves a militares afines a cualquier situación que se dé incluyendo un autogolpe militar o un autogolpe de estado cívico-militar con el objetivo de salvar el pellejo y el borrón y cuenta nueva y si tiene que aplicarse el principio de Pinochet en Chile en el 73, en Dominicana lo van a aplicar. Si tiene que aplicarse el principio de Trujillo en los años que duró como dictador, en Dominicana lo van a aplicar. Y si tiene que aplicarse el principio del choque frontal con Haití, en Dominicana lo van a aplicar. ¿Y por qué lo van a aplicar? Simple. Danilo sabe que no existe en toda la América morena un presidente más corrupto que él. Danilo sabe que no existe en toda América Latina un presidente más permisivo que él. Danilo sabe que no hay un gabinete en toda América Latina, en los gobiernos que se tienen, que tenga más corrupto que el gabinete que integra el gobierno del PLD y de Danilo Medina. Danilo Medina sabe que en un voto a voto perdió, pero Danilo Medina también sabe que en unas elecciones que nos llevan a un matadero, él gana de calle porque cuenta con los más finos corruptos y comodines que pueda tener la política en cualquier parte del planeta. Una junta central electoral que no mira de frente. Una junta central electoral maniatada. Y una junta central electoral que a base de dinero también corrompe a un grupo de partiduchos sin futuro, sin orientación, sin guía y sin un programa de gobierno que le sirva al pueblo todo. En tal sentido, como dice el profesor Melvin Mañón, estamos ante un fraude colosal y lo saben todos. Lo sabe Leónel, lo sabe Hipólito, lo sabe Abinader, lo sabe Minú, lo saben los izquierdistas, lo saben los derechistas, lo saben los mamones y lo saben los turiferarios del empresariado dominicano. Pero todo el mundo se queda callado porque todos andan buscando de la misma alforja. Todos quieren la botija que está enterrada en Palacio. Por eso no vemos a los empresarios criticar lo que está pasando. Por eso vemos una cantidad de artistas ganando pingües beneficios con botellas, pero ninguno renuncian a lo que ganan comenzando por Johnny Ventura, que siendo aspirante a una candidatura no renuncia al dinero que se le da en Estados Unidos vía la Cancillería. La misma situación se da con otras figuras que viven atacando al gobierno, pero que no abandonan los cheques que reciben. Y a esto hay que sumarle la cantidad de dinero que invierte el gobierno en una prensa sorda, ciega, muda y podrida. En una prensa putrefacta que no aporta nada a la sociedad y que lo que menos hace es ser el referí de los problemas para solucionarlos. Estamos en una encrucijada los dominicanos. Este 2020 nos llega con una espada sobre el cuello. De nosotros depende si permitimos el fraude o si prendemos la leña, aunque el carbón y el mito del fósforo esté mojado. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Ya nos encontraremos en un próximo comentario. Dios con todos. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.